Vuelve tu ex a tu vida, ¿no? Supongamos cerrar los ojos y lo que vos tanto querés lograr se da dentro de cinco minutos. Llama a tu ex y te dice te amo. Quiero volver, quiero que lo intentemos, ¿no? ¿A dónde vuelve esa ex o ese ex? ¿A la casa, a la vida, a la energía, al cuerpo, a la relación con una persona que cambió, se transformó y aprovechó este tiempo? ¿O a una persona que solo estuvo desesperada, desequilibrada y de pronto escucha que el ex o la ex vuelve? Entonces se tranquiliza un poco. ¿A dónde está volviendo ese ex o esa ex? ¿A qué lugar? ¿A qué energía? ¿Cómo está tu energía para recibir a tu ex? ¿Cómo está tu mente, lo psicológico, lo emocional? ¿Estás obsesivo, no estás obsesivo? ¿Sos una persona muy consciente, desarrollaste la conciencia a través de la meditación, a través de absorber contenido de calidad? ¿O sos una persona, digamos, sin ninguna inteligencia emocional, totalmente reactiva, ¿no? Cualquier cosa te detona, explotás, discutís, tenés mucho ego, sos una persona vacía, sos una persona con valores. ¿A dónde está volviendo ese ex o esa ex? Por eso los retornos fallan muchas veces, porque lo que le ofrecemos no alcanza para nada. Y sin embargo, toda la gente cree que lo que ofrece es el tesoro de Moctezuma. Y no es el tesoro de Moctezuma. Es una limosna en la puerta de cualquier iglesia. Es nada. Porque no hay cambio, porque no hay transformación, porque no proponen una vida nueva, porque lo único que han hecho es estar en la obsesión. Y de pronto ese ex o esa ex reacciona porque te ama, pero vos no te amaste este tiempo. Solo pensaste en lo que te falta, en lo que vos necesitas, pero no te amaste para trabajar en vos y para lograr la mejor versión. Por eso cuando la gente dice, quiero saber si mi marido va a volver. Lo digo así con una voz un poco de tonto, ¿no? Porque ya estoy cansado de escuchar la misma pregunta. No es si va a volver o no. ¿Qué cosa vos haces para que vuelvas? ¿Cómo vos te preparás para el regreso? Después si querés podemos hablar si va a volver o no. Pero háblame de vos. Y la gente prefiere de eso no hablar. Prefiere solo preguntar el futuro. Y el futuro es incierto. Nadie les puede decir que 100% va a pasar blanco, 100% va a pasar negro. Lo que sirve es hacer las cosas desde el amor, desde la conciencia, amor hacia uno, amor hacia la otra persona. En vez de estar preguntando el futuro, por favor, a despertar.